es imposible no enfrentarnos en nuestra sociedad y en nuestros tiempos a el caos hablo de caos cuando las cosas definitivamente en tu vida por alguna razón u otra se salen de orden donde de repente comienzas a experimentar cosas que simplemente no habías pensado no habías esperado la vida te sorprende y como que nuestro mundo se pone patas arriba como decimos aquí en puerto rico yo creo que todos de alguna manera u otra hemos experimentado el caos instantáneo en algo en nuestra familia nuestras empresas en nuestra vida el caos que existe en el mundo y la realidad es que sólo aquellos que son capaces de enfrentar el caos esos momentos de confusión y los podemos enfrentar con fe con determinación y tomar ciertas decisiones importantes son los que pueden obtener grandes resultados en su vida así que desde ahora te digo no debes tenerle miedo al caos bueno hablemos de cómo enfrentar el caos y no voy a leer todos los versos no te voy a llevar verso por verso porque me parece que puedes recordar que está en el libro de génesis capítulo 1 en el libro de génesis capítulo 1 el verso 1 dice la palabra del señor en el principio creo dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y el espíritu de jehová se movía sobre la faz de las aguas y sabemos lo próximo que dice en el verso 3 y dijo dios sea la luz y qué pasó fue la luz y a través de todo el libro el capítulo debo decir de génesis capítulo 1 y luego el capítulo 2 donde nos da una un detalle más específico de la creación y de lo que dios estaba haciendo en ese momento observamos como dios de mira mira qué interesante de dos versos donde hay caos se habla el resto del capítulo y los restos de los dos capítulos de un proceso maravilloso que termina en la creación de la tierra en la creación del hombre bueno en fin es algo es maravilloso por supuesto los que conocemos la palabra del señor sabemos que momentos de caos como este se repitieron podemos decir de forma similar en el tiempo por ejemplo de no es cuando llegó el diluvio de ahí no vemos caos climáticos o cataclísmicos como podemos decir como estos en particular pero si vemos caos sociales vemos caos este económicos vemos caos familiares y la realidad es que cuando nosotros miramos y observamos en todos estos momentos como que los mismos principios permanecen lo primero que yo quiero que entendamos en el día de hoy que cuando dios mira el caos lo primero que tenemos que saber es que no podemos tenerle miedo al caos tú no podrás emprender y avanzar en tu vida económica si ante cualquier situación ante cualquier noticia ante cualquier dificultad simplemente dices se acabó se fastidió esto como decimos acá en puerto rico esto no va no vamos a salir de esta no vamos a salir de esta situación no vamos a salir de este problema y te encierras en un estado anímico innecesario incorrecto de parálisis y no comienzas a tomar las acciones necesarias para el avance de dios para tu vida así que lo primero que entiendas es que no puedes tenerle miedo al caos miedo te lleva a parálisis miedo te lleva a detenerte miedo te lleva a la inacción todo lo contrario cuando vemos un mundo lleno de caos un mundo de problemas tenemos que saber que por causa de lo que dios ha puesto en nosotros tú y yo tenemos la respuesta y como emprendedor tienes que tener eso claro ningún caos ningún problema debe determinar debe de acabar con el plan de dios para tu vida en tu área empresarial así que si estás enfrentando a un caos es más déjame hacer una oración ahora mismo por ti todavía quiero darte unas claves más pero déjame orar para que ese miedo que te ha paralizado durante esta temporada desaparezca en el nombre poderoso de jesús padre mira todo aquel que en este momento está experimentando parálisis temor ante el caos y la dificultad que ha sobrevenido sobre su vida hoy yo te pido por el poder de tu palabra que sus ojos espirituales puedan ser abiertos y que puedan ver que hay esperanza y que tú le darás la capacidad dios todopoderoso para cambiar para transformar la situación y tener la victoria que tú le has prometido en el nombre de jesús suscríbete a nuestro canal y si te gustó este vídeo compártalo y sé de bendición para otras personas déjanos tu comentario y darle like y juntos llevemos el precioso mensaje de la cruz a todas partes